viejo vaya que estamos apostando que estamos apostando que estamos apostando al dar estamos apostando la soda con esta va a jugar pero si pero toca pero no lo no lo pero mire yo quisiera ver a las bichas tirando esto no es que todos vamos a pasar una cada uno quiero probar las mejores piedras para todas las dichas un premio que vota no 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 es que tienen que verlo un día pero que tienen que memorizar como a tirar de una todo tiene que pasar todos 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 a mí también así tiró también así así no así 11 papá a los tres métodos siempre apachando el ojo un día cuando el tío estaba perdiendo yo primero lo tiró así y me di aquí ve y así no y después lo quiera abierto y así tampoco para entonces tirar pues una un tiro nomás y 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 es bruto entonces aparece y me pegué el dedo y de la otra forma me salió para atrás dijo para la mujeres la mujer después de los hombres pero tenés que tirarla no tengan miedo yo que usted mejor me apartara porque ella se va a comer la federada de él como macho dale apuntarles apuntarles y dios mío nombre de gachos mejores porque no te golpea tanto otra 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 no otra mujer de la de la de la de la todas tienen que tirar tienen que estirarla también tiene que estirar también no pasa nada son de campo hombre con gancho no 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 allá la botella ya está de estirar la estirarla con fuerza a la botella puntales estirarla 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 con fuerza estirarla 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 no vale no vale no vale no importa estirarla hija sin miedo estirarla es que así no es la botella tenés que hacer la llegada a la botella no importa todos de campo dijiste estirarla 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 la cuareta te golpeó la piedra quítese, quítese, quítese apuntándole en el otro ojo al diablo estaba si procuran pegarme pegan en el otro ojo como esto papu es que se sienten se ven no le hagas caso a sugar aquí agarre su forma así, así para atrás le agarre una piedra ahí está, ahí está ahí está estire, estire, estire hasta la boca mueve la lluvia no creo que esté más chinde el niño nunca haya tirado esto, men que hombre nunca ha hecho esto en el campo esto de la hondilla a la botella no a sugar, la botella a la botella, a la botella estoy como que uno de vos más, 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 más estire, estire, estire estire, estire, estire estire, más más, más, más me queda más apunte, apunte apunte apunte, más estire, estire estire ahí, ahí ya, ya allá cayó no le ha pegado no le pegó no pero dije yo que machín nunca tirado esto en el campo y que ustedes busquen vamos a tomar un machín está buena está buena casi así es tan tapado y y y tiene confianza a la botella así 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 mira eso digo yo vale como sea dale estirarla como vos quieras tirar eso no es tirado tiene que tirarla tiene que hacer la botella y apurarte niña en el ojo así la mano la mano creo que tengo anemia ay dios mio ay dios mio déjala ella chula déjala déjala así ay que bruta ay déjala no 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 yo nunca he tocado una cosa ay dios ay dios ay yo no se como la marta para tenerte paciencia a esta niña y mira la otra como le pueden tener tanta paciencia dale pues no tengas miedo estirala mas más con fuerza no hija es que estirar estirar ay dios no 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 ese no vale ese no vale no 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 hija no ahora viví en el campo niña tenés que aprender te has que aprender y ni me quieren enseñar ni me quieren enseñar ni me quieren enseñar todavía 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 está agachado en la silla vaya si porque hace eso es que acaba la paciencia vaya 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 pero duro estirala 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 vaya así sin miedo sin miedo así más 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 estirada más estirada no vale no vale es que va a creer así y después así es más fácil porque no te conste solo el dedo meterle le explicamos a la Emily pero ajá también sí o si no así no 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 eso es un tío 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 pero yo me pongo en el dedo ese es el tío dale 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 ay call me edo o que am I cual miedo yo cual miedo miedo ay 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 es que está bolada yo dale tengo más miedo que a las normales ay 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 chúber la carita que hace se llamaba ule chúber se llamaba ule chúber lo más que le dura es un par de horas más hay unas que traen ya palo o dale tirarlo bien vos las resorteras están las resorteras pa dáselo o dale es más fácil es lo mismo es lo mismo un día resorteras